Y si quieren lucir sexys y femeninas, estoy segura que esta marca la van a disfrutar muchísimo. Se llama Lili. Lili Campos está aquí hoy. Muchísimas gracias por venir. Gracias por la invitación. Vienes a platicarme de lo más sexy, lindo, sofisticado que es tu marca, que se llama Lili. Platícame un poquito, ¿hace cuánto empezó? Bueno, yo soy diseñadora hace 10 años. Lencería y trajes de baño inicia en el 2010. Y después con la lencería en el 2011. ¿Y las mujeres nos atrevemos a usar este tipo de lencería? Sí, claro. Creo que son las piezas por las que no se ven en la mujer. Entonces son las piezas por las que nadie te puede juzgar. Entonces puedes ser un poco más atrevida, tanto como tú lo quieras. Puedes estar completamente tapada por fuera y por dentro puedes ser súper sensual. Y coquetar como tú dices. Veo que tus piezas, además de ser ultra sexys y ultra femeninas, tienen como un toque muy femenino. ¿Juegas mucho con encajes, con licras? ¿Qué es lo que mejora molde al cuerpo de la mujer? Definitivamente a las licras, los encajes, tienen que tener un porcentaje de expandex, que es la tela que estira y que acomode. Pero también busco mucho telas que sean muy suaves al tacto. Que al final es como la segunda piel que traes todo el día. Entonces tiene que formar parte de tu cuerpo y ser como muy suave, muy sutil, pero a la vez tienes que sentirte coqueta para mostrar toda esa sensualidad. Que veo que tus telas son muy delgadas y no te vas tanto con varillas ni con rellenos. ¿Cómo le haces para lograr este fit perfecto? Para lograr el soporte, todo es en el patronaje de la pieza, en todo el trabajo que hay detrás y la técnica que tengo para las piezas. Estas piezas se amoldan a tu cuerpo y a la forma de cada una de nosotras. Ay, eso está increíble. Mira, veo aquí tu bralette. ¿Cómo están de moda estos? Me dices, no, pues ya no lo enseñas. No, sí lo enseñas. Una cosa tan bonita, yo me pondría algo y ¡ay, se me cayó el hombrito! Y esto, ¿no? Como que está sujetado. Todo esto te hace como un escote súper lindo, me encanta. Este es como más sport. Sí, es sport. De hecho, lo ideal es usarlo con playeritas como con cisas amplias o con algún vestido escotado para que se vean como las tiras. ¿Los colores? ¿Te gustan los colores o siempre te vas como por lo básico? Esta primera colección son colores muy, muy, muy básicos. Casi todo es en negro. Está inspirado en la luna. Entonces, está inspirado en las fases de la luna. Esta son siete piezas. Este está inspirado en la luna nueva. Mira qué lindo está este body. También como vienen de moda los bodies. Me gusta porque es como un efecto liposucción inmediata. Sí, aparte de los negros siempre ayudan a vernos un poquito más esbeltas. Ve el escote de atrás. Me encanta. Me encanta, me encanta. Y se ve lo que me decías. Mira, desde aquí al no tener... No tiene esto varilla ni nada. De hecho, se horma perfecto. Te hace como hasta cómo se vería. Me gusta mucho también. Juegas con diferentes materiales a los lados, ¿verdad? Te dan un soporte diferente. Sí, sí. Al final, el soporte siempre viene como de la parte de la copa, pero son esos detallitos que no se hacen en un circoquetas y sensuales. Súper sexys. Transparentísimo. Me encanta. También veo que tienes unos calzones que a mí me fascinan, que son altos, de corte alto. Sí, inspiración totalmente se encuentra. Pero a pesar de que son altos... Son sexys, ¿verdad? Toda la parte de atrás tienen transparencia. Entonces, las chicas que son súper curvilíneas se ven divinas con los calzoncitos altos. La verdad es que sí, se ven preciosas. Me gusta que tapas una parte, pero luego descubres otra. O veo también otro calzoncito que tienes a la cadera, que tiene un circulito atrás y el moñito. Como que tiene sus... De esa pieza particularmente siempre me preguntan si hay como algún porqué del corte de la pieza. Y en realidad es solamente diseño, como tapar un poco la parte de enfrente, pero destapar la parte de detrás para que sea como un lookcito un poquito. Y el moñito se abre. Sí. Tú lo acomodas. Totalmente lo ajusta, tú lo acomodas. Entonces, también son cómodos, porque luego traes unos jeans súper entallados o lo que sea. Y sí, necesitas que sea algo funcional, ¿no? De hecho, es el mayor reto de mi marca, como lograr la funcionalidad de la pieza y que sea coqueto, que sea sensual, pero que a la vez sea una pieza muy cómoda, que puedas traer como todo el día. Por favor, regálame tus redes sociales, la página donde podemos comprar y ver estas bellezas, todo, todo lo que tengas. En el Instagram estamos como Lilith-Lingery. En el Facebook, Lilith-Lingery me pueden encontrar también, nos pueden escribir ahí, tenemos envíos a todo Latinoamérica. ¡Guau! Está buenísimo eso. Entonces, así, te podemos encontrar en Instagram, en tu página y en Facebook, ¿verdad? Sí, también, o nos pueden escribir al correo, lilith-where, arroba hotmail.com. ¡Ay, qué emoción! Pues yo me voy a meter también a hacer ahí mi shopping, porque son cosas espectaculares. Me encantó tenerte aquí, muchísimas gracias. Y véanos trayendo todo lo nuevo que tengas, por favor, presúmenos por acá. Muchas gracias por la invitación. De nada. ¡Gracias!